Hoy Cuando cantamos crepitar Como los niños sin maldad Al sol Deshojando Las amafolas En un jardín En una casa Una casa Este es mi hogar Este es mi hogar Este es mi hogar Una casa Una flor Un cristal Que se quiebra Déjate No es morir No es partir Es volar Noios Noios En un jardín Gracias.